Muy bien, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, pues recibimos este día en los estudios de aquí del periódico a tres buenos amigos, tres PRIistas de Progreso, que pues vienen aquí a platicar un poquito con nosotros, pues algo que se ha venido comentando en las calles de Progreso y de todo Yucatán, el día de las elecciones, pues perdió el PRI, según los resultados, hasta ahorita, ¿no? Y es lo que queremos que aquí nos comenten ellos, tenemos aquí a Ociel Nicoli Arguelles, él es líder de los ejidatarios, es representante del sector PRIista de la CNC, tenemos también aquí a Javier Góngora Domani, líder de la CROC, pues muy conocido aquí en Progreso, y a Manuel Contreras Alcalá, también PRIista del puerto y pues como todos saben, exaspirante hace algunos meses también a la alcaldía de Progreso. Bueno, pues es lo que queremos saber, lo que quieren saber los lectores y que nos van a ayudar aquí a desmenuzar un poquito este tema. ¿Qué pasó el 7 de junio, el día de la elección? Ociel. Buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar acá realmente, te felicito, está muy bonito esto, y qué bueno que es un paso más adelante de Progreso, para el beneficio de los progreseños. Muchas gracias. Sí quisiera decirte simple y sencillamente lo que es Vox Populi, no lo estoy inventando, ni estoy escribiendo yo nada nuevo, fue la traición que se hizo dentro del mismo partido. Se dice que el PRI perdió, yo lo pondría en duda, ¿por qué? Porque fue el mismo PRI que atacó. Hoy, hoy, Jessica representaba, el día de ayer, mejor dicho, representaba realmente el cambio, el cambio porque era un PRI renovado, un PRI nuevo, que fue vencido por el PRI viejo, el de las viejas manias, el de las cosas indebidas, que se volvieron a repetir y volvió a dar resultado. Decir nombres sería muy largo porque fueron bastantes las personas, y no quiero caer en el error de nombrar a unos sí y a otros no, pero cada uno sabe quién fue, que no fue un hecho honesto, porque yo respetaré que no sé de acuerdo, pero no se vale, ya no es la época de los mapaches, que bajo la mesa estemos pateando, estemos golpeando, cuando no estamos de acuerdo con una persona es de frente decirlo. Y sí quiero aprovechar, en promedio de las redes sociales, se ha estado ofendiendo mucho a mi candidata, a Jessica Zayden. No olvidemos que es una mujer y todos venimos de una mujer. Se han caído en los excesos, ¿no? Se han caído en los excesos, en el insulto, en la provocación, que yo no creo que sea justo. Que no estén de acuerdo con ellas, muy respetable, pero que ofendan, yo creo que eso no lo podemos permitir. Y sí aclarar, además, en comentar que hicieron en progreso hoy, precisamente, donde dicen que somos un par de ratas, un par de hijos de la no sé quién, pues Javier, ¿y qué te habla? Mis respetos por esas personas. Nada más quiero decir que rata, que me lo demuestran, nunca le he robado nada a nadie. Segundo, nunca he sido empleado del ayuntamiento, ni he trabajado en el ayuntamiento. Primera vez que ibas a hacer, ¿no? Y sí me hubiera gustado trabajar allá, también lo digo, no puedo decir que no, pero de eso a otra cosa que están diciendo, que se informen y que hablen positivamente. Yo creo que sin ofender nos podemos entender en el idioma que quieran, pero sin ofender. Ok. Javier, ¿cómo ves esto? ¿Qué pasó el 7 de junio? Pues, como eso sí, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que pasó el 7 de junio? El 7 de junio todos fuimos a las hornas, pensando en que todo iba a ser de una manera factible, de una manera veraz, de una manera tranquila, ¿no? Y sí se vio que los números más bien han demostrado, de que lo que se está comentando en la calle de que hubo voto cruzado, es cierto. Porque si hubiera sido contra el partido, las tres candidatas del partido hubieran perdido. Efectivamente. O las tres hubieran ganado, pero aquí se vio claramente que dos se despegaron muy fuerte y la del municipio completamente abajo. Entonces. Fue muy claro, fue muy claro. Evaluando la numeración, se demuestra de que sí, de que sí, este, hubo el voto cruzado. ¿No hubo la traición del partido? Claro que hubo la traición del partido. Lo que dice Ociel fue PRI contra PRI. Pero, si respetamos el partido, somos institucionalistas, deberíamos de habernos quedado con el candidato del PRI. ¿De qué hubo traición? Claro que hubo traición. ¿De quiénes? Ellos lo saben. Yo nunca digo nombres. Te reservan los nombres. Claro, nunca digo nombres, porque tendría yo que comprobar que ellos fueron, y yo no estoy para eso. Y cuando fui, también yo fui aspirante a la alcaldía. Jamás hablo mal de Jessica, jamás de ninguno de los compañeros. Ahí está Manuel que lo pueda decir. ¿Cuántas veces me dijeron algunas personas que tira contra este, que tira contra otro? Nada. Yo respeto con mucho gusto. ¿Para que me respeten? Lo que dice Ociel de los comentarios, es natural. Entonces me van a decir muchas cosas. Hoy me están diciendo que soy rata de unas casas. Y qué bueno que se da la oportunidad. Hubo un programa, hubo un programa de construcción, de que llegó a Progreso, y yo presté la CROC. Y yo estuve involucrado en la CROC. Desgraciadamente... ¿De apoyos para construcción? De apoyo federal. ¿Entiendes? Para ser claros, iba a dar mil pesos, y le iban a dar como veinte mil pesos de material. Desgraciadamente, Progreso no está clasificado como un progreso, como un... Municipio de alta marginidad, municipio de alta marginidad, y no entró en el programa. Nada más logró entrar Chuburrá, y este, en el Paraíso. Que ya está... Pero hubo gente que se da dinero, ¿no? Que ya está por estar, ya está por llegarle su material. Desgraciadamente, no entró Progreso. Las señoras que vinieron con el programa, que es un programa de una asociación, cuando quieran, también para tener los papeles, no hay nada rata, no hay nada, al contrario. Fue en pos de ayudar. Ellas, demostrándose, demostrándose de que no había alguna bandidez, como se está llamando ahora. ¿Entiendes? Entonces, les dijeron desde el principio que si no entraba alguien, porque yo, específicamente, no entraba, que se iba a hacer con los mil pesos. Y les dijeron, se les devuelve. Los papeles de la C, los papeles del gobierno federal, todo, cuando quieras, te lo paso para que todas las fotografías... Para la opinión pública. Para la opinión pública. Correcto. Para que no dejan diciendo esas cosas, por favor. Bueno, este... Manuel, ¿cómo ves? ¿Qué pasó el 7 de junio? Es el tema, el meollo del asunto, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los compañeros también que nos acompañan el día de hoy. El 7 de junio, ya pasados este tiempo, estos días que se ha vertido en la población una serie de comentarios, que no es secreto, ya es de dominio público, pues realmente fueron una serie de eventos desafortunados que tuvimos como partido, como institución política. Se hablan de muchas cosas, se hablan de palabras, de no es un secreto, no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Se habla de traición, se habla de imposición, se habla de madurez política, se habla de despertar electoral de la ciudadanía, se habla de gentes operando adentro de nuestro partido en contra del mismo partido o más bien del mismo grupo, de un grupo dentro de nuestro partido. En general, fueron todos esos pequeños eventos desafortunados que convergieron en el resultado que ya todos conocemos. Hoy por hoy, tratamos de buscarle una explicación, porque es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, buscarle una explicación a todo lo que sucede. Hoy nosotros como PRIistas, ciertamente no estamos contentos, no estamos conformes con los resultados que se dieron, pero sí tenemos que hacer esa reflexión si queremos que nuestro partido continúe siendo, y más que nada Progreso, continúe siendo un bastión PRIista. Que yo creo que Progreso aún es un bastión PRIista, no se ha perdido ese bastión PRIista, simplemente se hicieron ajustes internos que llevaron a ese resultado. Tan es así, que los números no mienten, podemos ver claramente cuáles son los resultados que se dieron hacia la candidata a diputada local, hacia la candidata a diputada federal, muy cercanos, y el resultado que nos dio nuestra candidata a presidente municipal, que con el mayor cercano, pues, fueron más de 1.500 votos de diferencia, y claramente, o sea, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, hubo voto cruzado, definitivamente, pero también hay que tomar en cuenta y virar a ver los otros resultados de los otros partidos. Si podemos hablar de Acción Nacional, tuvo 2.515 votos. Entonces, que ustedes sabrán, y también es de dominio público, y lo hemos visto, cuánto es el voto duro de ese partido. Por lo regular, llegaría 3.500, 4.000 votos. Entonces, allá hubo una diferencia. Otra cosa que es una realidad, y que hay que verla como fue, también hubo voto útil. ¿Qué es el voto útil? Que los otros partidos, las otras personas, los otros ciudadanos, que sintieron que su voto había sido desperdiciado, ¿por qué? Porque no tenían resultados, porque no podían meter algún regidor en el municipio, porque su candidato simplemente, pues, no valía para ello lo que esperaba. ¿Qué es lo que hicieron? Voltearon a ver al candidato, siempre de oposición al partido que siempre hemos gobernado acá, el Progreso, y ofrecieron su voto como voto útil. Y eso también no es en la realidad, porque mermaron los votos de los demás partidos. Entonces, el conjunto de toda esa serie de eventos llegaron a un resultado, y dándole, al menos en el conteo de votos, pues, a José Cortés como virtual ganador de las elecciones para Progreso. Entonces, en consecuencia es la suma de eventos desafortunados que llevaron a la derrota. Bueno, de hecho, pues, Cortés ya recibió su carta de mayoría y validez, es alcalde electo hasta el día de hoy, y ahí viene el tema también, el PRI, pues, impugnó los resultados de la elección, o sea, ¿cómo ves? ¿Qué hay de esa impugnación? Han llegado a la impugnación, quisiera hacer una aclaración sobre lo que está diciendo aquí, Manuel. También hubo votos cruzados por el PAM. O sea, parece que estas elecciones se distinguieron por ser las elecciones de los traidores, porque así como traicionaron al PRI, traicionaron también al PAM. No lo estoy defendiendo, que quede claro, pero estamos viendo una realidad. El PRI, en su madurez política que tiene sobre los partidos, reconocería en un momento dado su derrota. ¿Por qué digo reconocería? Porque es muy diferente que tú votes en mi contra, porque no estás de acuerdo conmigo, a que tú vendas tu voto, para tirarlo en mi contra, que fue lo que pasó en esta elección. Se jugó con la necesidad de la gente. Se pagó, hubo a lideresas que se echaron de 50 a 60 mil pesos por cabeza, y que es voz popular, no lo estoy inventando. Tampoco estoy diciendo quién lo dio, porque sería difícil de comprobar. Pero es de todo sabido, se sabía de que salían de votar, y habían bolsitas de 500 pesos, bolsitas de mil pesos. Eso es lo que nosotros no estábamos de acuerdo, porque fue un voto coaccionado. Si hubiera sido un voto libre, que realmente la sociedad, la población, no hubiera querido nada, muy válido. Muy válido, porque sería un buen ejercicio. Pero aquí lo que criticamos nosotros, que fue un voto sucio, fue un voto comprado a la vieja usanza del PRI. Que lo hicieron... ¿Contra el mismo PRI? Contra el mismo PRI, le dieron, como se dice vulgarmente, sopa de su propio chocolate. Y si un error cometió Jessica, la verdad, es jugar limpio y derecho. Si de algo se le puede acusar, ¿verdad? Y sí que se le ha cuestionado mucho, porque no es de progreso, vamos a tocar el tema también, porque es de lo mismo. Yo quisiera saber cuánta gente que vive en progreso hoy en día es nativa y nata aquí de progreso. ¿Cuántos podemos decir que nacimos aquí en progreso y seguimos? Cualquier persona puede nacer en cualquier parte del mundo por accidente. Lo importante es dónde decide uno vivir y desarrollarse. Yo quisiera saber cuántos progreseños hay hoy en día en Mérida, que dijeron muchas cosas en contra de ella. Se han sufrido ahí rechazo por ser de progreso y vivir en Mérida. Los han hecho de menos. Ha habido segregación aparte de ellos. ¿Cuántos funcionarios progresaron en el gobierno del Estado y los aceptaron y los abrieron las puertas y los brazos? O en empresas de Mérida también. O en empresas de Mérida, porque son de progreso, los van a sacar de Mérida. Estamos en México, Yucatán es parte de México y progreso es parte de México también. Es un argumento no válido, porque si a esas vamos, el otro candidato... ¿Se le echa más? Exactamente, tampoco de acá. Pero eso para mí es secundario. Lo importante de acá es que hubo coacción al voto, hubo venta de voto, se jugó con la necesidad de la población, y que realmente, digamos, tontos, se vendieron por 500 pesos, se vendieron por mil pesos. Bueno, cuando tienes que comer, no es nada, pero cuando no tienes un peso partido por la mitad de la bolsa, cuando no tienes un centavo para darle a comer a tu hijo, 500 pesos, es un billetote, mil pesos es un billetote. Entonces, eso es por lo que protestamos. Si hubiéramos perdido limpiamente, lo respetaríamos, pero no perdimos limpiamente. Bueno, precisamente en el escrito que presentan Javier y tú, pues mencionan eso, de que el resultado de la votación es falso, así dice el escrito. Bueno, ustedes, quiero pensar que a manera de protesta lo señalan de esa manera, y mencionan por allá que se interpusieron recursos, que es la impugnación que se menciona. Bueno, ¿qué hay de esa impugnación? Digo, ustedes dos candidatos, fueron candidatos a regidores, y ¿qué hay de esa impugnación? ¿Qué es lo que están impugnando precisamente? Todas las anormalidades que hubieron, y lo estamos haciendo por la vía legal. No estamos llamando a protestar, a tomar las calles, o ir al palacio, o como dicen por allá un candidato que ganó, que es el que secuestrarse, le quiere afectar a su persona. El primo es así. Nos estamos yendo por la vía legal. Para respetar la ley. Porque para empezar, como mexicanos, como ciudadanos, tenemos que ver que se respete la ley. No podemos romperla bajo ningún concepto. Podremos no estar de acuerdo, nos parecerá injusto, pero hay que respetar la ley. Y es lo que está haciendo el PRI hoy en día. Nos estamos yendo por la parte legal. Los recursos y las impugnaciones que se están metiendo, se están metiendo no porque yo digo que eso pasó, sino se está sustentando con pruebas. Para que en su momento la autoridad correspondiente valore esas pruebas y les dé la razón a quien se las tenía que dar. No porque lo hayamos metido nosotros, tiene que decir que tengamos la razón al 100%. Pensamos que sí, pero eso no nos corresponde a nosotros decidirlo. O sea, ya el tribunal. El tribunal le corresponde y respetaremos lo que marque la ley, dentro de la ley. Así es, como se mencionaba la parte de la autoridad. Ahora sí que para eso existe esa autoridad. Está el tribunal electoral del Estado y si no, las instancias federales. Aquí el punto que hay que ver, lejos de que la controversia pueda existir legal o no legal, por ejemplo, lo que la gente siente, lo que está en la calle desde hace meses atrás, es precisamente la molestia de que nuestro partido tomó la decisión de nombrar a la candidata, a Jessica, que para la mayoría de los progreseños o para la gente que está en la calle, pues no la percibió ni la recibió como una situación de aquí. O sea, mencionaba o sea la parte de que no es progreseña, ¿no? O sea, ¿cómo le quitamos a la gente, a los progreseños o a los que vivimos aquí, ese sentimiento? Bueno, independientemente que claramente la parte legal se solventó completamente, o sea, legalmente no hubo impedimento, o sea, no se perdió porque... Sí fue más un sentir popular que otra cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el reto que tenemos que asumir y pues me imagino que el partido a nivel central, pues habrá hecho sus mediciones, habrá sopesado, visto de qué manera esto se pudiera revertir o se pudiera combatir y eso realmente, uno que está en la calle todo el tiempo, te topas con personas y te lo comentan. Entonces, ahí viene la labor de nosotros los peristas, empezar a convencer, a decir lo que decía Ociel, que es una persona que realmente tiene visión para el puerto, para el desarrollo y todo, pero a veces en el pensar, en el sentir de la población, pues es como que lo obligues a cambiar de religión. O sea, es un poco difícil. Javier, yo voy a lo que está diciendo Manuel. Lo que está diciendo Manuel es que el sentir de la gente es no aceptar a nuestra candidata. O sea, sin tanta retrona, por allá está diciéndolo la parte que él, como él la ve. Sí, claro. Yo digo de que, si la muchacha no era conocida en progreso, muy conocida en progreso, jurídicamente tenía las bases para juzgar. Claro. Porque si no, no lo hubiera juzgado. Claro. Lo que están tratando de manejar por la oposición o por las personas que no están de acuerdo en la nomenclatura de esta muchacha y en contra del PRI, es que dicen que el sentir del pueblo es que ella no es de acá, por no decir de que hubo, o aceptar de que hubo mucha traición. Es tan sencillo como eso. Están tapando, alguien dijo que hizo algo con un dedo o algo así, fue el estilo. Es lo mismo, están tratando de tergiversar la cosa para que la gente se vaya por otro lado. Otra cosa que están diciendo, que esto fue el despertar del pueblo. O sea, esta es una independencia como la que hizo Hidalgo, pero lo hizo en progreso ahora. Es el despertar, es lo que está, mucha gente está tratando de manifestar o ebuir entre la gente. Esto fue, para que vean que el progreso tiene sus sentimientos y para que vean que el progreso, el PRI, tiene que ver personas que sean del PRI. Y no fue así. Claro que no fue así, claro que no fue así. Tan es así, que si no hubiera habido lo que hubo, como fue el voto cruzado, si están, o sea, eso no lo digo yo, no lo dicen, lo dicen los números, y los que hablan claro son los números, esta niña hubiera ganado por un amplio margen. Claro. Porque 1.500 votos, con todas las, 1.532 para ser exactos, esto, para, como, con todas las contras, o con todas las puñaladas que le pusieron, que fueron varios por todos lados, ahí están nombrados en el escrito que se les pidió. Una parte. ¿Me entiendes? Sí. Las anomalías, ¿no? Dices, las anomalías, es para que se hubiera tenido 5.000 votos de diferencia, o 10.000 de diferencia, o una cosa así, ¿me entiendes? Tuvo 1.500, 1.500, 1.500 votos, ni así con toda esta traición se pudo revertir, que la muchacha trabajó, y trabajó bien, porque si no no hubiéramos llegado a la elección que tuvimos. Si te das cuenta, esta es una de las elecciones que más la gente le va a votar, la que está arriba, la de Daniel con 26.000 votos, y después sigue la de esta niña con 24.000 votos. O sea, la gente sí salió, que manejaron el voto de otra manera, de que no llegaron, de que todo lo que se está dicho en el escrito, sucedió, sucedió. Eso es súper claro. Pero no es que la muchacha no haya sido de aquí, por eso, perdón, no es. Por otros factores, ¿no? Ni tampoco es de que ya vino la independencia de progreso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 tampoco es así. O sea, tú cómo ves, se confió el PRI, se confió el PRI. Mira, yo quiero abominar un poquito de lo que dijo Manuel. Ese sentir que dice Manuel que tuvo el pueblo, fue guiado, fomentado y sembrado por personas interesadas en fortalecer su grupo y seguir sacando provecho, utilidad de esa situación. Porque al final le cuentas, esos grupos, que sabemos quién los encabeza y quiénes son, pues no podían perder el control. Era decirle al partido, te equivocaste, pero no te equivocaste porque la gente así lo sintió, sino porque yo induje a la gente que sea así. Indujo a la gente y compró a la gente. Ahora, yo pienso que el partido no se equivocó. Porque han de tomar sus decisiones el partido, analizó, que a muchos no nos habrá parecido el resultado, muy respetable también, pero el partido nunca ha tomado hasta el día de hoy decisiones a lo loco. Se fundamenta, y se fundamenta bien. La prueba está de que todos en contra de ella, y sin embargo, no le hicieron picadillo. Logramos salir adelante, la gente confió, y que mucha gente se sintió presionada para votar a otro lado. Y que hoy se arrepiente, porque tal vez la gente pensó dar un susto al mismo partido, pero no pensó que… Se les pasó la mano. Sí, no pensó el efecto que se fuera a alcanzar. Pero en realidad, Jessica, insisto, yo estuve con ella, yo estoy con ella, y voy a estar con ella todavía, no sé cuánto tiempo más. Traía muy buenos planes para progreso, traía muy buenas inversiones. Había propuesta. Había propuesta que ya había empezado a bajar, sabía qué rumbo tomar, tenía un plan integral de todas las corrientes. Ella no pensó, si no estás conmigo, pues ya nunca vas a estar, no, no. En el momento de ganar, tenemos que integrar a todo progreso. Ella quería que el progreso fuera un solo progreso. No separar a nadie, hacer menos a nadie. Pensaba en cuestión turística, en la cuestión económica, en los cruceros, en las calles. Las calles en progreso, hoy en día, que me perdonen, siguen siendo un asco. Y lo han sido por siempre. Los señores basureros, que los respeto mucho, pero nada más recogen la basurita. La arena, la tierra que está en las calles, no es basura para ellos. Pero esa arenita, ese polvito, es la que entra a las casas de todos nosotros y las ensucia. Y por eso tiene un aspecto de sucio todo el tiempo progreso. Hay que cambiarme la mentalidad de esa, hay que limpiar progreso. No solamente para los turistas. Yo creo que antes de que los turistas, estamos nosotros los progreseños, los que vivimos todo el tiempo acá. Entonces, hay que darnos ese provecho, darnos otras fuentes de trabajo, otras alternativas. Hoy en día, hay gente que sale del tecnológico, hay gente preparada, que estudia, que tiene un título profesional, y tiene que buscar para dónde jalar, porque aquí en progreso no hay que hacer, no buscan chamba. Y si buscan chamba, es una chamba muy lejos de su profesión. O sea, al fin de cuentas, que lo que estudiaste, de nada te sirvió. Entonces, todo eso, venían los planes, venían inversiones, que afortunadamente ella tenía los contactos, o tiene los contactos, para sacar a progreso adelante. Ya es hora de que progreso, se ha dicho muchas veces, pero tenemos que decirlo de nuevo. que progreso, haga honor a su nombre, que progreso progrese, que no sea una fase, y que no sea nada más. Hablan de que hay que sacar a los mismos del palacio, a los mismos quienes. Si con esta persona que ganó, los mismos son los que van a regresar, los que han estado allá, que toda la familia ha estado metida ahí, hay que decirlo. Y son mis amigos, y los respeto, pero la verdad, hay que decirle, le duela a quien le duela. Ahí han estado, ahí han estado. Y están, y estuvieron, y parece ser que van a seguir estando. Entonces, eso es lo que queda realmente de progreso. O sea, la gente que es de progreso y que piensa. O sea, no fue el cambio como Vendem, ¿no? No, no, porque para empezar Nueva Alianza, que no se crea Nueva Alianza, que ganó. El PRI fue derrotado por el mismo PRI. Así es. Lo que pasa es que realmente, digo, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido. Tres años realmente no alcanzan para hacer un verdadero cambio en muchas cosas. Entonces, con esta nueva reforma a las leyes, pues, se abría la oportunidad, la ventana de una reelección para unos futuros, este, bueno. A partir de ahora hay reelección. Ya pudiera haber reelección. Entonces, si pudieras pensar en un plan a largo plazo, a donde realmente involucres a todo el sector. Lo que no hay que perder de vista, que este asunto es política. Se llama política. Y todos sabemos que la política es el arte de la negociación. Se entiende por obvias razones y quiero entenderlo así, porque no les he preguntado a los grupos, pero pues por lo que se palpa y lo que se ve. Pues yo siento que en algún punto de esas negociaciones, pues no se llegó a algún acuerdo, o algún arreglo, independientemente que hoy podamos decir, o sea, podemos tener la opinión de que los grupos tales o cuales quieren seguir gobernando. Yo creo que por años, porque no es un grupo nuevo, no son grupos nuevos, sino por años se han dado las cosas en base a negociaciones. Entonces, yo no sé en qué momento se pudo dar una falta de negociación que obligó a los grupos internos del partido a tomar la decisión de hacer el voto cruzado, se habla de traición. O sea, yo no sé en qué parte no se logró esa negociación. Entonces, yo creo que como partido tenemos ese reto, tenemos que ver más allá. No darle vuelta a la página, no. Esto que sucedió aquí en Progreso, o que está sucediendo aquí en Progreso, pues es de repercusión nacional, me atrevo a decirlo, porque de siempre, de toda la vida, Progreso ha sido PRIista. Hace 69 años que se fundó el PRI. Y sea como sea, por traición, por despertar Ciudadano, por el otro partido, por grupos internos que boicotearon la elección para que se den estas cosas, sea como sea, yo creo que el partido tiene que purificar ya muchas de las cosas que están. Si realmente queremos ser un partido, pues ahora sí, como se dice, de clase mundial. O sea, ¿por qué? Porque ahí vienen las elecciones dentro de tres años. Y ya vienen las elecciones presidenciales, ¿no? Presidenciales, para gobernador, senadores, o sea, todo, carro completo. O sea, viene todo el cambio total del gobierno. Entonces, esto es la antesala de que si no nos preparamos como partido, que si no tomamos en cuenta la voz, por muy pequeñita que sea, el grupo, por muy pequeñito que sea, si no se le considera, si no se le toma en cuenta y sobre todo si no se le escucha, yo no sé cómo nos vaya a ir dentro de tres años. Entonces, ese es un reto muy importante para todos nosotros los peristas, no sólo para los peristas progreseños, sino para los que manejan el partido a nivel estatal, que realmente esto sirva para fortalecernos, para ver, o sea, yo no entendería que no tuviéramos un aprendizaje de esta situación. Todavía no podemos cantar victoria que las cosas ya son un hecho, no podemos darlas por sentado, pero hoy por hoy se dio un resultado no favorable para nosotros, para nuestro partido. Sin embargo, ya hay que de una vez ya ponernos a ver qué fallamos. Si ya se detectó la traición, corregir. Si ya se detectó que no hubo acuerdos, corregirlos. Si ya se detectó que la ciudadanía tuvo un despertar, también ver de qué manera fortalecer y ver que nos favorezca. Ese es el reto que tenemos como PRI, que debemos buscar para salir adelante como una institución política. Javier, ¿qué otros retos tiene el PRI ya de cara? Permite nada más, yo al principio decía una cosa de que no hubo negociación, la negociación es como el amor, es de dos partes, no de una. De nada, siempre que yo quiera negociar si tú no quieres. Así es. Entonces yo creo que ahí, hoy en progreso. ¿Faltó cariño del otro lado? Sí, sí. Por eso decía, la política es el arte de la negociación. Así es. O sea, no puede, como decías, es como el amor de una pareja que tiene que haber. Entonces yo no sé de qué lado no hubo esa parte, ¿no? Digo, porque llevaron a un resultado que pues lo vimos, o sea, vimos una diferencia. Entonces hay que atacar el mundo. Yo sí te puedo asegurar que no creo que… ¿Qué viene para el PRI, Javier? ¿Qué viene para el PRI ya después de todo esto? Esa concientización, como dice Manuel, profunda, interna, sobre lo que es en realidad del partido. Porque si todos estamos de acuerdo, de alguna manera en esta mesa, de que hubo traición, y si va a ser el PRI con traición contra el propio PRI, ahorita en la grande, como jurídicamente se le llama, porque es la que acabamos de mencionar, que acabamos de mencionar, presidente de la República, diputados, senadores, carro completo, no logramos hacer una unidad, una unidad verdadera, no falsa. Yo pienso que el PRI puede tener problemas a nivel nacional. Entonces hay que trabajar urgentemente. Pero esto es un foco rojo, más que rojo yo creo, pil candela, ¿por qué? Porque siempre se habló de que Progreso era el único bastión, no solo en Yucatán, sino en la República Mexicana, bastión PRIista, jamás de los jamás. De tantos años, ¿no? ¿Entiendes? No creo que en la República hubiera otro como él, como Progreso. A lo mejor sí hay. Pero Progreso, estamos hablando de que Progreso es el primer municipio del estado de Yucatán. Está la cabecera que es Yucatán y su primer municipio de Progreso, Valladolid, más o menos en ese orden. Y perder el primer municipio del estado de la manera que se perdió, no por otras fuentes, sino por las mismas fuentes, aguas. Aguas porque… No la cuentan. Está terrible. Y, o sea, ¿qué es lo que viene para el PRI en los próximos años? Bueno, coincido ampliamente con lo que han dicho Manuel y Javier, es fortalecerlo, purificarlo internamente. Para empezar, yo no creo justo que los traidores sigan como funcionarios del gobierno. Que a los traidores no se les castiguen ni se les pongan en su lugar. Porque si no se hace nada con esos traidores, va a ser un ejemplo muy negativo para los demás del PRI. Porque entonces vamos a pensar… Se va a crecer. Si yo quiero tener un premio, si yo quiero mejorar, yo quiero una posición, debo ser traidor para que se me conceda. A los traidores que hoy se comportaron así, no es nada personal, pero debe tener una sanción, un castigo para que podamos depurar y ir adelante y fortalecer al partido como debe de ser. Si no queremos que dentro de tres años, como acertadamente decían ellos, llegara un partido fuerte, unido, que tengamos un solo frente, pues no lo hagamos nada, dejemos todo como está y seguimos premiando a los traidores. Si queremos lo contrario, era para empezar a trabajar ya ayer. Y realmente la parte que mencionabas ahorita de que castigara a los traidores, yo recuerdo muy bien y ustedes también sabrán que en el tiempo que tenemos dentro de la política, que todo apuntaba a esta dichosa frase, pórtate mal y te premiaré, haz las cosas bien y a ver si te toca algo. Realmente ni te tocaba nada. Entonces, yo no sé si se va a continuar con esa tonada, con esa forma de hacer política. Que ya se está poniendo en moda. O sea, que ya es en moda o algo así. Entonces, lo que dice Ociel, realmente, si el partido quiere hacer algo, pues yo no creo que no sepa perfectamente quiénes tuvieron que ver allá. O sea, de alguna manera lo tiene que saber. No es posible que esté en la calle. Ahora sí que todo mundo lo sepa y los que lo tienen que saber no lo saben. Pero aquí, ¿quién se está tardando entonces? ¿El gobernador? ¿El presidente del PRI? ¿Quién tiene que tomar acciones? Pues realmente como institución política, vuelvo al mismo tema. Esto es política. Los candidatos nacen a raíz de una negociación. El gobernador tuvo sus candidatos. Los otros grupos de poder a nivel estatal tuvieron sus candidatos. No tuvimos un candidato que repitió para la alcaldía de Mérida y que pasó lo mismo de Progreso. O sea, ganando en Mérida dos elecciones, dos candidatos a diputados federales y no ganando la alcaldía. Tierra de la alcaldía. También hubo votos cruzados. Entonces, eso, o sea, ojo, no solo en Progreso, no solo aquí nos pasó esa situación. No, Motul, terrible. Semul. Se perdió. Gana un nuevo partido. En Motul, ¿no? En Motul ganó, creo que el PAN, ¿no? En Semul. En Valladolid gana Moreno. En Valladolid gana Morena. Entonces, ¿qué está pasando? Eso, eso es lo que realmente tiene que ver el partido. Pero recordemos que, que todos somos producto de una negociación. O sea, todos llegamos a las posiciones políticas por negociación. O sea, por puja pugna de los grupos de poder establecidos, antiguos, nuevos. Entonces, eso, eso es lo que hay que, lo que hay que ver y rescatar. Esto, yo creo que no va a cambiar la parte de, de, de seguir eligiendo candidatos por pugna de poderes, por, por política. Lo que hay que afinar bien son las, las negociaciones. Aún así, escogemos a, a un candidato. Yo como, como grupo de poder, yo exijo que se me, que se respete a mi candidato. Pero tú, como grupo de poder, también exiges que se respete a tu candidato. De tal manera que entre los candidatos que ya están, este, pues, te doy dos diputaciones. Oye, pero me diste las diputaciones perdibles. Ah, pero como me las diste, pues ahora las gano. De tal manera que hoy tenemos, este, mayoría en el Congreso, con trece diputados. Y no entran nuestros diputados plurinominales. Ni uno. Ni uno. Entonces, este, ok, te doy esas diputaciones, pero me das, este, la pluri. Ok, me das estas, pero, o sea, la pugna de poder interna dentro de los partidos políticos, siempre va a existir. ¿Por qué? Porque ese es el negocio. Eso se llama política. Entonces, solamente hay que saber cómo negociar. Por eso les decía, la política es el arte de la negociación. Entonces, hoy se nos da una situación, producto de qué? Pues de una negociación, puede ser buena, puede ser mala. Fallida, fallida, no fallida, favorable, no favorable, por este lado, por el otro lado. Pues, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a saber, porque ustedes, por ejemplo, estuvieron como regidores, producto, candidatos, 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 antiguos regidores también, contigo, conmigo, como, como, como pugna de poder, o sea, representaron a un sector, a un poder. Entonces, unos no estuvimos, otros tampoco estuvieron, esa es la pugna de poder, siempre va a existir esa parte. Yo he regresado a la pregunta que hacía aquí, Oscar, el primer priista del Estado es el señor gobernador, el que supuestamente maneja la batuta es el señor gobernador, por sobre el PRI, aunque el PRI sea independiente y todo lo que se pueda decir, vamos a ser realistas. Pero el gobernador es el primer priista de Yucatán, ¿no? El primer priista de Yucatán. Él puso el presidente. Tal parece que, Euda fue todo a modo y a conveniencia, no se, todas las diputaciones estatales y federales se ganaron, que es lo que le convenía al gobernador, porque a los presidentes municipales me van a pedir para su gasto, en cambio, no convenía, en cambio, los diputados me van a traer recursos, me van a aprobar mis recursos, voy a poder manejar con ellos mis recursos, y si no es así, tal parece que así sea. No podemos olvidar tampoco que Yucatán, México y Progreso no es lo mismo que hace 20 años. Han cambiado las cosas. Desgraciadamente, eso no fue manejado por un despertar, como se dice del pueblo, sino con el dinero. Se vio la oportunidad y se jugó con la necesidad. Se vio la ventana verde y se entró. Ahí está. Ahora está abierto el niño peca. Así es. Entonces, no podemos seguir por ese mismo camino, porque esa es una estructura que se formó falsa, de interés momentáneo. A esa gente que se le deja de dar esa lana, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo le va a dar los 500 pesos? ¿Será que les dure todavía? ¿Será que les dure mil pesos? Bueno, tal vez, como tú comentaste hace un rato, o sea, si te dieron 60 para ahorita, para la elección, ¿cuánto te van a dar cuando estén ahí arriba? Mejor me voy con ellos, ¿no? Si es que les van a dar algo, porque se la dio a las lideresas. A las lideresas. Algunas, o 23 más o menos, pero no se arraigó para todas, ni a todas les tocó lo mismo. Y puedes ver en la casita de cardón que se está cayendo, tiene una plasma allá de televisión de 42 pulgadas. ¿Fueron las grandes ganadoras de la elección o las lideresas? Sí, porque el pueblo, la pobre gente que está con ella, realmente, los 500 mil pesos a las que le tocó, pues, no hay más, porque no creo que de los 50, 60 mil pesos se lo quite para darles algo, no lo creo. Y si es así, mis respetos y mi reconocimiento. Ya lo aprovecharon, ya lo aprovecharon. Yo no me imagino la parte cuando los que tienen que tomar esa decisión, a lo mejor en algún momento de nuestras vidas hemos tomado decisiones de darle algo a alguien y al otro no. O sea, en esa parte donde, por ejemplo, el gobernador diga yo quiero de candidato a esta persona en este municipio, yo quiero que sea diputado esta persona, yo quiero que sea diputado federal esta persona, al momento de que él tomó esa decisión, habrá como mínimo dos o tres personas más que le habrán dicho por qué esa decisión, o sea, el cuestionamiento. Y es lo que mencionaba yo, la parte de la negociación. Entonces, los otros grupos, me imagino que intentaron pugnar, oye, no, está mal esa decisión o no me conviene esa decisión que tú tomaste. No me tomaste en cuenta. No me tomaste en cuenta. Bueno, te voy a dar esta parte, ah, bueno, ya me tomaste en cuenta. No, no te voy a dar nada. Bueno, fuera que te lo dijera, ¿no? Pero a veces no se dice nada y te quedas, oye, ¿y qué hago? ¿Para dónde me muevo? O no le sé en lo que no estoy de acuerdo contigo, simplemente quedo callado y lo hago por bajo la mesa. Así es. Así es. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, pero sobre todo hay que tomar mucha atención a las señales que se mandan en su momento. No puedo sentir olor a viento de agua, estar nublado, estar tronando y todavía así pensar si va a llover. Hubieron señales que se dieron, hubieron señales que se detectaron y pues por lo visto o no se atendieron o se mal atendieron o se atendieron de otra manera que no fue la correcta. O sea, algo, algo pasó que eso es... No se le dio la importancia de vida. No se le dio la importancia de vida. O simplemente fueron traidores de hueso colorado porque supuestamente hubo acercamiento con ellos, supuestamente en su momento hubo entendimiento. A lo mejor fue lo que dijeron. Hubo reunión, relación. Así es. Exactamente. O sea, fue unos acuerdos simulados, a lo mejor fueron los acuerdos demasiado tarde o no lo sé de qué manera. O sea, yo estoy pensando de todos los ángulos que realmente a uno sí se le atendió, a otro no se le atendió, se molestó el que no se le atendió, se puso feliz que sí se le atendió, el que se le atendió se le dio poco. Consideró que fuera poco. Exactamente. Entonces, todos esos factores, por eso decía yo que fue una serie de eventos desafortunados que derivaron en este mal rato que no ha terminado, que aún no termina, pero pues bueno, al menos ya es un mal rato que estamos pasando. Bueno, pues yo no les puedo decir una cosa, yo no hablo ni de mal rato ni de buen rato, sino que esto fue histórico y esto pasa en la historia, bueno o malo, pero es histórico, ¿no? Bueno, pues algún comentario más ya para cerrar, para cerrar pues este programa especial, darle comentario sobre lo que pasó el 7 de junio. Pues antes que nada, Oscar, agradecerte esta oportunidad sinceramente y de corazón, espero que haya sido la primera vez y no la última. Pues son los primeros, pero no van a ser los últimos, seguiremos con los programas. Y hacerle un llamado muy atento y muy respetuoso a tus lectores, que son muchos afortunadamente, que se comporten con dignidad, con respeto, podré no estar de acuerdo con lo que tú digas, pero siempre defenderé tu derecho a decirlo. Ellos pueden decir lo que quieran, pero que no sean palabras sueces, que no insulten, se puede decir lo mismo de otra manera, todos tenemos mamás, todos tenemos hijos, todos tenemos hermanos, entonces, si no están de acuerdo, que fundamenten bien su posición, su queja, y que la digan, pero que no nos falten el respeto a nadie y mucho menos a una mujer, que no lo olviden, ya lo dije en un grado y lo repito, todos venimos de una mujer. Y por lo tanto, todos tenemos madre, aunque soy feo decirlo. Gracias y buenas noches. Javier, comentario. Muchas gracias, muchas gracias, Oscar, porque como acaba de decirlo, si él, me da mucho gusto estar contigo, me da mucho gusto estar con usted, y me da especial gusto estar con Manuel, que hace rato que ya tenemos cierta amistad, y es un muchacho muy cauteloso, muy pensativo, buena persona, en lo personal, muy de acuerdo con lo que dijo Ciel, tus lectores, que por favor, no pierdan el respeto. no todos, no todos, no todos, cuando empecé a hablar, se emociona mucho, cuando empecé a hablar, hablé de que yo respeto a todos, y dije, y repito, yo respeto a todos, para que me respeten, y así como yo quiero que me respeten, respeto a los demás, y así pido respeto para él, para ti, para Manuel, y para mí, y para todas las personas, porque el que no habla con respeto, se expone, a que lo agredan, y en este progreso, todos tenemos cola, y unos más grandes que otros, pero hay una cosa, que no se les debe de olvidar, que progreso, hay mucho intelectual, y hay educación, y al perder el respeto, lo que demuestran es, su mala educación, nada más, pueden decir lo que quieran, con palabras que existan en el diccionario, pero se los sustenten, con palabras que no compasas, o heces, como las cosas que ponen, ¿entiendes? Yo lo vuelvo a decir, yo respeto a todo el mundo, trato de respetar a todo el mundo, y cuando tengo que decir las cosas, las pongo en la mesa, como con la hora que pasó, vine y te dije, yo me pareció esto y esto, no te puedo decir, cada quien sabe lo que hizo, cada quien conoce su nombre, y doy respeto, y exigo respeto, y también te digo, muchas gracias por el tiempo, gracias a ti, gracias a ti, está por aquí, Manuel, bueno, agradecer ante todo, en la invitación a esta mesa de charla, de plática, yo creo que todos venimos aquí, con la completa libertad, de poder expresar lo que realmente pensamos, o se nos ocurrió en este momento, no pensamos en la cuestión del futuro, de que si nuestras palabras pueden llegar a mover allá, a tocar algunas fibras sensibles de algo, no lo decimos porque somos progreseños, porque vivimos aquí en progreso, todos los días salimos a la calle, y todos los días nos topamos con gente que nos expresa, y eso es lo que hay que valorar, que la gente aún se atreva a decir las cosas, aún sean malas, sean buenas, pero se atreve y lo dice, eso es lo valioso como sociedad, que aún podemos hacer, nos falta afinar, nos falta afinar, tenemos que ser más conscientes, más coherentes, más no dejarnos calentar por el momento, para vertir un comentario, que después nos vamos a arrepentir, claro, entonces, esa parte, como gente, como progreseños, es lo que tenemos que hacer, para que crezcamos como sociedad, que cada vez como sociedad, pasemos al siguiente nivel, hoy ya se dio una situación, vamos a continuar, los molestos los que perdieron, contentos los que ganaron, pero la vida continúa, progreso sigue adelante, hoy por hoy, los progreseños, salimos a trabajar todos los días, no ha cambiado nada, simplemente fue una situación, que tenía que pasar, que se tenía que dar, que tarde o temprano, tenía que llegar el resultado cual fuese, eso es lo que tenemos que aprovechar, que valorar de todo lo que pasó. Bueno, pues muchas gracias, estimados lectores, pues ya escucharon aquí las opiniones de nuestros invitados, que pues seguramente en próximas entregas, estarán acompañándonos también, para analizar este y otros temas de la política local, muchas gracias y nos seguimos viendo. Gracias. 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 Gracias.